¿Qué es eso? Camarón Un pedazo de pescado De pimentel Una tortillita de yuca ¿Qué es la tortilla? No sé ¿Alguien me puede servir el plato a mí? Pica lo más, amigo Pica lo más, amigo Pica lo más, amigo Siga al baño ¿Qué? Ceviche, ¿de qué? Mixto especial De 80 soles podrán De 80 lucas Yo lo voy a pagar Yo lo pago